¿Qué pasa, artistas? Mi nombre es Karla y bueno, hoy como veis aquí os traigo un tag que hace tiempo, bueno, tampoco mucho, que nos subimos al canal un tag como para conocernos mejor entre nosotros. Así que bueno, antes de comentar el vídeo os quiero decir una cosita. Me he cortado el pelo, ¿vale? O sea, ahora es así. No es que en plan me ponga para delante un poquito el pelo, no es que ahora es así de corto, ¿vale? Y pues nada, pues ahora lo tengo así cortito, ahora mismo aparte lo tengo en plan planchado, que me lo planché ayer por la noche, por eso está así de liso también. Pero lo tengo por aquí delante como a capa y por detrás lo tengo, o sea, normal, ¿vale? Ahora mismo tampoco está muy abultado porque, pues eso, porque me lo planché. ¡Wow! Me veo súper rara en la cámara con el pelo así, no sé por qué, pero me encanta a la vez, no sé. Bueno, vamos a centrarnos en lo que va a este vídeo y este vídeo es un tag que lo vi y es que me encanta. Porque me encanta hacer tags para que me conozcáis un poquito más y me encanta, pues, este tema, que es, como bien habéis visto en el título, el tag de Disney barra Pixar, ¿vale? Aunque la mayoría suponía que era el tag de Disney, pero es que como en algunas preguntas he respondido Disney y Pixar, pues Disney y Pixar, ¡pum! Así que ya está, un poquito más original. Las preguntas la mayoría las he cogido de otros youtubers, ¿vale? Lo que pasa es que como las voy a responder a mi modo y en plan van a ser mis respuestas, pues no pasa nada. Vamos a comenzar. O sea, hay como 18 preguntas, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta. ¿Canción favorita? Vale, aquí me he hecho un lío tremendo porque también he escrito en algunas las respuestas porque son muy largas y no quiero tampoco aquí luego que se me olvide y se me vaya algo y me duela mucho luego al ver el vídeo editándole y diga, se me olvidó esa. Que seguramente pase porque me encantan todas las canciones de Disney y Pixar. De Disney y de Pixar. Pixar tiene menos canciones pero tiene algunas súper chulas. Vale, una de las que más me gustan de todas es la de las sirenitas. Me encantan todas las canciones, tanto como Bajo del mar. Y también me gusta mucho esta que es como en plan cuando entra a su sitio donde tiene todas las antigüedades que va recolectando porque es como una cazadora de tesoro, por así decirlo, comillas, comillas. Y lo guarda ahí todo y empieza a cantar ahí y empieza a irse para arriba. Es que es un sitio súper raro pero está guay, ¿vale? Esa canción. No sé si la sabréis, si cuando esté editando el vídeo me acuerdo, os dejo por aquí el nombre de la canción y ya está. Luego también, o sea, me encanta y adoro las películas de Lilo y Stitch. Porque son, o sea, Stitch está aquí a mi lado. ¡Hola! Saludos a los artistas. ¡Hello! Me encantan, en serio, un montón las canciones de Lilo y Stitch, las hawaianas, esas que suenan. También me gusta la de Frozen pero no la típica Let it go. Esa me gusta pero no es como para ponerla con el tag porque la pone todo el mundo. Me gusta un montón la de Haz un muñeco de nieve y la de, creo que es la de por primera vez en años. Y la de la Bella de la Bestia, del principio que es en plan que todos empiezan a mirar a Bella como si fuera una persona muy rara. Pues eso. Ah, y la del Rey León me encanta, en plan. Segunda pregunta. ¿Película favorita? Yo no tengo favorita favorita de Disney pero es que me encantan un montón. Como os he dicho antes, Lilo y Stitch, la sirenita. La sirenita es que es la princesa más bonita del mundo y es la mejor de todas, creo. Bueno no, si a Bahiana la hacen princesa es Bahiana, que me encanta. También me gusta un montón la nueva de Disney Pixar que es Coco que si no la habéis visto estáis perdiendo el tiempo, eh. Estáis perdiendo el tiempo literalmente. Porque la nueva de Coco, o sea, me ha encantado, ha mezclado la cultura en plan mexicana de cómo celebrar el Día de Muertos con movidas de la vida. Está muy chulo, está súper chulo, me ha encantado. Y además así conocemos también un poquito de la cultura latinoamericana porque no solo en México se celebra el Día de Muertos, ¿vale? Pero se centra mucho en México, ¿vale? Pero bueno, me encantó. Luego, tercera pregunta. Ter, primera película que vi. Pues esto creo que lo voy a buscar un momento. Vamos a ver. Yo me acuerdo que de pequeña tenía un DVD de la sirenita, o sea que se la vi seguramente al principio. La cenicienta igual. El Rey León, o sea, la he visto creo que de las primeras también. Blancanieves, porque Blancanieves tenía el plan también el DVD y me encantaba verlo cada uno por tres. Siguiente pregunta. Si veis que viene para abajo es porque tengo aquí la lista de preguntas, ¿vale? Villano favorito. Villano favorito yo creo que desde siempre, desde que tengo memoria. Es Úrsula, porque es que a mí Úrsula me encanta, no sé por qué. ¿Será porque de mi película favorita es La Sirenita? No sé. Y además es salero que tiene. Porque me encanta, en serio. Me encantaba tela cuando la escena, yo creo que de mi favorita es La Sirenita desde pequeña, era cuando La Sirenita caía en plan... Quería convertirse en humana y se iba al cintieste de la Úrsula y la Úrsula cogía unos mejillones o yo que sé que eran, que se pintaban los labios. Y un tan blan, que encanta esa cena, que no sé por qué. Cinco. ¿Príncipe favorito? Pues ni idea. No tengo ni idea. O sea, a mí los príncipes yo creo que era algo que en plan, bueno, es el príncipe. Ya está, solo tienes que rescatar a la princesa, punto. Yo creo que sería... Eh... Fin de enredados. ¿Película que menos me gusta? Yo no sé por qué, pero desde pequeña no me gusta mucho la película de La Bella Durmiente. Porque I'm sorry, pero es que no me gusta, no sé por qué. ¿Princesa favorita? Mis princesas favoritas son tres, ¿vale? Una no lo es todavía, pero esperemos que Disney la convierta en una princesa. Vale. La Sirenita, obviamente. Brave y Moana. Escena que te hizo llorar. Vale. A mí de Disney todavía no hay ninguna que me ha hecho llorar porque yo soy en plan como una roca. Nunca lloro. O sea, en público no lo puedo llorar, ¿vale? Yo sí lloro, es para mí. Vale, pero en plan como ninguna me ha hecho llorar, las que más tristeza me han dado ha sido Nemo. O sea, en empezar de Nemo es un poquito chocante. Del revés, yo me acuerdo que cuando la fui a ver al cine, o sea, me da una pena enorme. O sea, cuando Riley se está yendo y todo se está destruyendo dentro de ella y todo, me chocó tela y a la vez como que me dio mucha pena por dentro, pero no lloré. ¿Escena que te gustaría experimentar? Obviamente, para no deciros otra vez la sirenita, convertirme en sirena, vale, no lo voy a decir. Me gustaría te la experimentar, la escena esta que... en la que Elsa empieza a quitarse los guantes y se pone libre estoy, libre estoy. Pues eso, me encantaría. Echar ahí... ¿Qué personaje sería tu amigo? O sea, que si pudiera sería tu amigo. Ya sabéis mi respuesta, creo yo, ¿no? Stitch. Es que me encanta, o sea, mi sueño sería en serio que Stitch viniera conmigo. O fuera mi amigo más que nada, en plan... No sé, sería guay en realidad, o sea, es que es mirando, es súper mono. O sea, ¿quién no quiere ser amigo de este bichito? Personaje secundario favorito. Yo creo que es Sebastián el cangrejo. O... a lo mejor Timón y Pumba. ¿A qué princesa me parezco? En forma de ser, me han dicho a mí que abréis. Y además yo creo que sí, que abréis me parezco en plan, forma de ser en plan que soy muy independiente. Y... No sé, eso. Más que nada es la forma en plan de independiente y que lucho por lo que quiero. Más o menos. Y en aspecto, no sé, ponedme abajo en los comentarios. Ahora mismo con el pelo corto, pues a lo mejor ya no me parezco a lo que... Ahora con el pelo corto no sé, pero antes con el pelo largo me decían... Vaya... Yo no sé vosotros. Ponedlo abajo en los comentarios. ¿A quién me parecía yo con el pelo largo? Y ahora con el pelo corto, así, ¿a quién me parezco? En aspecto. Y pues nada, hasta aquí las preguntas. Por fin hemos terminado. Pues nada, dejadme abajo en los comentarios de este vídeo qué otros tag os gustaría ver en mi canal. ¿Qué personaje de Disney? Por cierto, ponedme abajo en los comentarios a qué princesa Disney me parezco. Es que tengo esa cosa. Y pues nada, ya sabéis que si os ha gustado el tag, no olvidéis darle un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!